Yo supongo que aquí voy a tener que cambiarme a Peter. Oh, mira esta. Esta es una loca. No puede como meterle pipi uno a cada uno y ya. No. Oh, ok. Casi, casi. ¿Dónde? ¿Está alguien de ahí? No. Resulta que ella fue la que rescató todo el mundo. May, ¿está bien? Todos están a salvo. MJ, si no fuera por ti y Miles, pude haber... muerto, igual que yo en las mil veces que me salvaste. Seguro aún te debo unas cuantas. Eso me agrada. Oye... siento haber arruinado las cosas. Es solo que... es difícil ser la que siempre hay que rescatar, ¿sabes? A veces quiero ser yo la salvadora. Siento haberte hecho sentir que no podías. Aún somos compañeros. Siempre. Eh... No sabía si te gustaba con burbujas, o el de primavera, o el de montaña. Así que traje uno de cada uno. ¿Interrumpo? No. Eh... MJ, la señorita Watson y yo hablábamos de estrategia. ¿Estrategia? Claro. La ciudad está en peligro. Nos necesita. Toda nuestra ayuda. Bien. Adelante, entrenador. Bien. Divide y conquistarás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no hay forma de mantenerlo a salvo de Octavius y Lee. Hay que encontrar la cura y protegerla. Seguiré algunas pistas. Miles, serás mis ojos y mis oídos en Fist. Si algo sale mal, llámame. Hay que mantener ese lugar y a su gente a salvo. Bien, yo me encargo. ¿Qué harás tú? ¿Una banda de locos disfrazados está destruyendo la ciudad parte por parte? Es hora de devolverles el favor. De acuerdo. Oye, espera. ¿Cómo te llamo? Quiero decir, ¿tienes un teléfono en tu bolsillo o algo como eso? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte, equipo. ¿Tienes un número? ¿Eres novia de Spider-Man? Eso sería genial, si... Vamos, Sherlock. Muéstrame lo que conseguiste en el banquete acuático. Eres novia, dice él. Fuego ardiente completo. Debería subirme a nivel. Uh, eso es bastante experiencia. La ciudad se siente un poco más bajo control. Miles vigila a Fist. MJ busca la cura del aliento del diablo. Es hora de que yo encuentre a Otto y detenga lo que sea que haya planeado. A ver, voy a intentar cambiar de... De atuendo. De atuendo. De atuendo. De atuendo. De atuendo diferente. Me faltan algunos por desbloquear. Uh, este me gustaría. Ah, tengo que hacer... Desafíos. Esto es genial. Uh, defensa. Bueno, sí tengo que desbloquearnos todo, creo, para... Eh... ¿Dónde está esto? El trofeo. Dios. Pillas de base. Desbloquear este. ¿Qué poder es este? Ah... Ah, ok. ¡No puedo matar a rastrear a los chicos grandes! ¿Aún no hay pista sobre Octavius? No, nada. Los forenses no pueden revisar Times Square. Todos están enfermos, menos el becario. Puede que sea capaz de averiguar algo. Te diré qué encuentro. Gracias por ver el video.